El Salvador quiere alejarse de sus propios tópicos y posicionarse como un destino principal de vacaciones para cualquier amante del surf. Algunas empresas como Puro Surf buscan promover el deporte, el turismo y el desarrollo económico, con la esperanza de superar la reputación del país, más conocido por la violencia y la corrupción. El Salvador es más de lo que se dice de él. La empresa también trabaja con ONGs y brinda actividades educativas a la comunidad y también compra sus productos en tiendas locales asegurando que el área pueda crecer con ella. Cerca de dos millones de visitantes llegaron al país en 2016 y la última previsión cifra el crecimiento anual en un 9,5%.